O mejor así, ¿no? ¿No? ¿Está bien muy linda? Que me hagas distinta Ah, pero acá es distinta Más dos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 7, 8 2, 3, 4, 7, 8 1, 2, 3 ¡Gracias!